El delito ¿Cuál es, señor juez? Ser hombre es delito quizás, es delito la masculinidad, solo porque lo decide la feminidad. De acuerdo estoy de luchar por esa igualdad de justicia, porque no existan injusticias. Entre hombre y mujer de verdad. Yo soy hombre, no machista, yo lucho por la justicia. No busco tener la franquicia de poseer la verdad. No es delito, señor juez. Ser hombre o ser mujer, sobre todo soy persona, soy como se debe ser. Por eso hoy no comprendo ese empeño de algunas mujeres. Por atacar a los hombres, os lo juro, no lo entiendo. Yo soy hombre, no machista, yo lucho por la justicia. No busco tener la franquicia de poseer la verdad. Yo soy hombre, no machista, yo lucho por la justicia. No busco tener la franquicia de poseer la verdad. Yo soy hombre, no machista, yo lucho por la justicia. El delito cual es, señor juez. 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 El delito cual es, señor juez.